La empresa Walletmore, con sede en Londres, lanzó un microchip que se implanta en la mano y puede facilitar los pagos sin contacto, los cuales se han popularizado debido a la pandemia por coronavirus. Los desarrolladores indicaron que el chip funciona con una aplicación llamada PureGris, que es una billetera digital. Con la tecnología, ahora será posible pagar directamente con la mano. Se trata del primer implante completamente seguro del mundo que se puede utilizar para pagos sin contacto en cualquier momento y en cualquier lugar. Olvídate de las soluciones de efectivo y tarjeta, señaló Walletmore en su sitio de internet. La empresa indicó que el proceso de implante es seguro, ya que dura 4 minutos y la incisión en la piel apenas alcanza los 7 milímetros de largo. El implante se puede usar para pagar una bebida en la playa de río, un café en Nueva York, un corte de pelo en París o en su supermercado local. Se puede usar en cualquier lugar donde se acepten pagos sin contacto, dijo Wojek Poprota, director ejecutivo de Walletmore a la BBC. El chip cuesta 299 dólares, alrededor de 6 mil pesos y funciona con tecnología NFC, que cuenta con altos estándares de seguridad y es imposible de piratear o copiar los datos bancarios en otra unidad. Sus características biocompatibles fueron probadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, lo que significa que se puede colocar de forma segura en el cuerpo humano, señaló la empresa. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.